¿Qué es el vino Somiadós 2014? El vino Somiadós 2014 es el cuarto vino del proyecto Siete Magníficos de Bodegas Torres. Como probablemente ya sepáis, Siete Magníficos es un proyecto de Bodegas Torres con el cual se quieren acercar más al elaborador. Son vinos de cercanía y vinos que quieren reflejar la tierra de donde vienen. En este caso estamos hablando de L'Empordat, una tierra dura, una tierra difícil, con viento, con temperaturas extremas y que da mucha personalidad a sus vinos. Este vino está elaborado con garnacha y cariñena, variedades típicas de la zona. Es un vino que fermenta en acero inoxidable y que luego el 70% de él envejece en barricas de roble francés nuevas y de segundo año durante nueve meses. Y bueno, vamos a catarlo. En principio vemos que es un vino que tiene la edad que tiene, apenas dos años, rojo picota, con las notas granate todavía muy marcadas y el riverte lila. Vamos a ver cómo huele. Es muy intenso, marcadamente frutal, es lo primero que te viene a la cabeza. Fruta en sazón, opolenta, carnosa. Así con más movimiento empiezan a aparecer notas de montebajo, de arbusto. Cuando encontramos tomillo, encontramos laurel, la fruta se va computando. Y empiezan a aparecer notas más dulces, que nos recuerdan al melocotón, al melocotón de viña, quizás esas notas también balsámicas de la hierbabuena, de la menta. Vamos a ver qué tal en boca. Bueno, es un vino con un ataque potente, con un tanino que está muy muy presente, cosa normal, vino del 2014, pero es un tanino muy noble, muy fino. Destaca la fruta otra vez, mucha fruta negra, casi más que el nariz, la acidez está muy bien. Es largo, es persistente, muy horizontal, llena la boca, voluminoso y con vocación de permanencia. No se va, se queda. Yo creo que es un vino que está muy bien para consumir ahora, pero que indudablemente tiene potencial para aguantar 4, 5, 6 años en perfectas condiciones. Tiene mucho brío, mucha viveza, como he dicho, la acidez muy equilibrada, muy fresco y creo que es apto para combinar con muchos tipos de comida. Os va a gustar.